La cocina de Venga la Alegría 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 La cocina de Venga la cocina de Venga la Alegría La cocina de Venga la cocina de Venga la cocina de Venga la cocina La cocina de Venga 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 la No estaba tan grave la cosa, entonces, ¿no? Sí, bueno. Exhalan al cartero, muchachos, ¿por qué? Chale, el Carutas no tiene muchos seguidores aquí, ¿eh? Muy bien, una vez que has incorporado bien la leche de coco junto con la harina, entonces lo que podemos hacer es ya introducir nuestro camarón en esta mezcla, que es como una especie de pegamento, ¿te fijas? Ajá. Lo pasamos por aquí, y luego por acá, que sabiera bien, bien este pegamento. Pero, si quiere, lo puede sazonar, podríamos ponerle sal o podríamos ponerle azúcar, si es que los quiere dulces, también queda muy bien. Pero, ¿qué cree? Que la salsa que va a acompañar esta salsa es una salsa de mostaza y miel, entonces, como que ya, ¿para qué le pongo más azúcar? En todo caso, le... Es bueno, como la pantera rosa, ¿te puede? Luego, tengo mi coquito, aquí que es coco rallado. Lo que voy a hacer, Fernando, es nada más pasarlo por el coco. Fíjate qué sencillo está esto. No te pasas, no vas a estar cambiando. Pero facilísimo, facilísimo. Vamos a checar nuestro aceite. En esta ocasión, Fernando, súbele. No, no está tan caliente, súbele. En esta ocasión, no tiene que estar demasiado caliente, es muy importante que yo aprenda a manejar las temperaturas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión tengo una cubierta, que es un rebozado hecho de leche de coco con harina. Y además, tengo un poco rallado que lo cubre. Cuando entra el aceite, si el aceite está muy, muy elevado en temperatura, me va a durar rapidísimo la cubierta, pero me va a dejar crudo los camarones. Se corre ese riesgo. Entonces, esta vez voy a empezar con un aceite que no esté tan, tan caliente. Me espero que se caliente y te empiezo a dar las instrucciones de la salsa, que está facilísima. Es un aderezo que es de miel con mostaza, pero lleva crema, Fernando. Lleva crema, lleva mostaza. ¿Es la Dijon? Esta no es la Dijon, Fernando. Esta es la mostaza antigua, pero aquí no ponemos reglas. La mostaza que tengan en casa, ¿eh? Y luego me ayudas con una cuchara, por favor, sacala, para que me vayas agregando la miel. Y esto nada más es mezclar, está tranquillísimo. Crema, mostaza y miel. Como esterilizado, ¿eh? Como esterilizado. Como doctor. Como doctor. Entonces, pongo una cuchara. Tome todo. Todo, todo, toda la miel. Aquí acuérdense que siempre tenemos que probar las cosas. Siempre se rectifica el sazón. A lo mejor a usted le gusta más dulce, a lo mejor necesita más mostaza para usted. Se la agrega. Nunca deje las recetas, nunca las siga tal cual. Nunca. Porque de eso consiste en la sazón de cada quien. Mezclamos perfectamente, que se unan todos nuestros ingredientes. Repito, crema, mostaza. En este caso yo uso una mostaza antigua porque me gusta que se vean las semillas de la mostaza. Y la endulcé con... Creo que el marido va a estar feliz y va viendo el fin de semana. Imagínate con unos coquitos, que a lo mejor esos coquitos nunca los prueba más que cuando va a un restaurante. En cambio aquí ya les enseñamos a hacer estos que están maravillosos. Ok, ya tenemos el aceite caliente, lo introducimos y ahí lo vamos a dejar. No está tan, tan caliente, pero es tan importante que no sea tan caliente por lo que yo ya le decía. Se tiene que empezar a dorar por afuera, pero también se tiene que cocer por dentro. Si usted tiene la sospecha, la ligera sospecha de que no están bien cocidos por dentro, hágale como yo, como lo que acabo de hacer aquí. Lo que hice fue terminar la cocción en el horno. Ah, muy bien. Así sirve que no me quedan tan dorados por fuera, pero por dentro me quedan bien cocidos. Ah, está perfecto, ¿eh? Muy bien. ¿Te parece bien? Voy a checar los chistes porque los tengo que preparar. Si quieres en lo que yo... Cuenta tu chiste, ándale. En lo que yo empiezo a poner tus camarones acá, para que los pruebes. Ok. A ver, arráncate. Erika Grisiela me mandó esto, ¿no? Ajá. El capitán de un barco dice... ¡Suman las velas! Y abajo, ¿qué crees? Todos se quedaron a las escuras. ¡Aaah! Porque se vieron las velas. Ya que no los expliques, por Dios. ¡Presión a él! ¡A Nahuel! ¡A Nahuel! ¡A Nahuel! Dice... ¡Todos a bordo! ¿Y qué crees? Todos se subieron. Y bordo murió aplastado. Me voy a hacer una bebida y te dejo.